El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. Hoy recordamos al patrono de los abogados. 19 de mayo y escucharemos la biografía de San Ivo. San Ivo, el abogado santo al cual los juristas de muchos países tienen como patrono, nació en la provincia de Bretaña, en Francia. Su padre lo envió a estudiar en la Universidad de París y allí, dirigido por famosos profesores de Derecho, obtuvo su doctorado como abogado. En sus tiempos de estudiante, oyó leer aquella célebre frase de Jesús, «Ciertos malos espíritus no se alejan sino con la oración y la mortificación», y se propuso desde entonces dedicar buen tiempo, cada día, a la oración y mortificarse lo más que le fuera posible en las miradas, en las comidas, en el lujo del vestir y en los descansos que no fueran muy necesarios. Empezó a abstenerse de comer carne y nunca tomaba bebidas alcohólicas. Vestía pobremente y lo que ahorraba con todo esto lo dedicaba a ayudar a los pobres. Dios lo premió, obcediéndole una gran santidad y una generosidad inmensa al favor de los necesitados. Al volver a su tierra natal, Bretaña, fue nombrado juez del tribunal. En el ejercicio de su cargo se dedicó a proteger a los huérfanos, a defender a los más pobres y a administrar la justicia con tal imparcialidad y bondad, que aún aquellos a quienes tenía que decretar castigos lo seguían amando y estimando. Su gran bondad le ganó el título de abogado de los pobres. No contento con ayudar a los que vivían en su región, se trasladó a provincias a defender a los que no tenían con qué pagar un abogado y a menudo pagaba los gastos que los pobres tenían que hacer para poder defender sus derechos. Visitaba las cárceles y llevaba regalos a los presos. Le hacía gratuitamente memoriales de defensa a los que no podían conseguirse un abogado. En aquel tiempo, los que querían ganar un pleito, le llevaban costosos regalos a los jueces. San Ivo no aceptó, jamás, ni el más pequeño regalo ninguno de sus clientes, porque no quería dejarse comprar, ni inclinarse con parcialidad hacia ninguno. Cuando le llevaban a un pleito, él se esmeraba por tratar de obtener que los dos litigantes arreglaran todo amigablemente en privado, sin tener que hacerlo por medio de demandas públicas. Así obtuvo que muchos litigantes terminaran siendo amigos, y se evitaran los grandes gastos que les podía ocasionar los pleitos judiciales. Después de trabajar bastante tiempo como juez, San Ivo fue ordenado sacerdote. Y desde entonces, los últimos 15 años de su vida, lo dedicó totalmente a predicar y a la administración de los sacramentos. Consiguió dinero de donaciones, construyó un hospital para enfermos pobres. Todo lo que llegaba, lo repartía entre los más necesitados. Solamente se quedaba con la ropa para cambiarse. Los demás lo regalaba. Una noche, se dio cuenta de que un pobre estaba durmiendo en el andén de la casa cura, entonces se levantó y le dio su propia cama. Y él durmió en el puro suelo. De muchas partes llegaban personas litigantes a obtener que San Ivo hiciera las paces entre ellos, y lo lograba, con admirable facilidad. A principios del año 1303, empezó a sentirse muy débil, pero no por eso dejó de dedicar largos ratos a la oración y a la meditación. San Ivo era bretón, era abogado y no era ladrón. ¡Santo Dios, qué admiración! ¡Santo Dios, qué admiración! ¡Santo Dios, qué admiración! ¡Santo Dios, qué admiración! ¡Gracias!